Ustedes saben que, como pensamos en el programa, hablamos del caso del señor Floyd que murió, el atropello que hizo la policía de esa ciudad de Estados Unidos. Muchas personas se han expresado en las redes sociales con un fondo negro. Yo subí mi fondo negro porque yo soy amante a la cultura afroamericana. Yo soy loco con esa vaina. Yo leo, estudio mucho eso de los afroamericanos, la música, por eso escucho todo. A mí me gusta saber todo. Yo soy de Ray Char, de Ray Char al mismo, así como escucho a Tupa, así como escucha a Aretha Franklin. O sea, me gusta todo lo que vaya con la cultura afroamericana. Creo que he visto casi todas sus películas vinculadas con esa cultura. Y estoy a favor. Pero las personas entienden que a veces al dominicano le gusta pegarse de lo que está de moda. Y parece ser que en el programa de Extremo a Extremo, las comunicadoras, junto con Michael Miguel, que es un activista político. No se sorprendan con lo de Michael. Michael no es de ahora en eso. Michael apoya siempre, siempre lo he visto apoyándolo, las protestas y todo eso. Lo vi en la clase La Bandera. También lo vi en Macha Verde. Michael Miguel es un tipo. Lo demás, la gente dice, estoy diciendo lo que la gente dice en las redes. A mí no, estoy diciendo lo que la gente dice en las redes. La gente entiende que ellos son hipócritas, que ellos solamente apoyan a los de afuera, cosas políticas o protestas de afuera, y que el día de la clase La Bandera no lo apoyaron. Estoy diciendo lo que dice la gente en las redes, para que no me vengan a comer ahorita. Dicen, ah, ustedes se manifestaron con eso, pero no se manifestaron con lo que pasó aquí. Eso es lo que le dice la gente en las redes. Ahora, yo voy a dar una justificación, un poquito justificado de lo que hicieron. Pero, vuelvo y digo, la gente en las redes lo está comiendo, porque la gente dice que esa gente está buscando sonido porque apoyan las protestas de afuera y de aquí no. Ahora, yo voy a dar mi opinión, lo que yo creo de ellos. Todo el mundo sabe que ellos no van a poner cosas contra el gobierno muy difícil, excepto el señor Marco Miguel. Ahora, ellos están en todo su derecho de apoyar y no apoyar las protestas de aquí. Están en todo su derecho en hacerlo o no. No podemos obligar a nadie, señores, a que se sume algo, porque nosotros queremos, dejemos de democracia, cada quien apoya a los que entienden. Y si ellos entienden que no quieren apoyar la marcha, la plaza de la bandera, está bien. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que los critiquen. Usted no puede estar criticando. Si usted no apoya y no hace nada, no esté criticando. Eso sí. Ahora, ellos tienen derecho de ir o no a protestar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos hicieron eso? Recuerden, señores, que ese programa tiene una gran incidencia en Nueva York. Esos programas tienen una gran incidencia en Nueva York. Y ellos tratan de hacer los programas acorde a lo que está en Estados Unidos. No lo estoy justificando. Estoy diciendo el por qué yo creo que ellos se sumaron a esa protesta. Porque, como tienen una incidencia en Estados Unidos, claro, yo lo que creo es que ellos deberían hacer lo mismo aquí en este país, apoyarlos de este país. No lo hacen. Yo creo que deberían apoyarlos. Ahora, yo no puedo obligarlos, voy a decidir que es fraco, vamos, con un bate para que Sandra hable contra el gobierno, que Nayoni, que fulano, Ale Macías. No. ¿Tú no quieres apoyar? Está bien. Esta es tu decisión. ¿Qué tú quieres hacerlo para beneficio tuyo de la comunidad de Nueva York? Ah, eso sí es verdad. Porque tienen un gran fanático y un gran público allí en Nueva York. La gente no ve mucho a ellos. Y por esa razón, por esa razón, es que ellos hicieron, se sumaron a esta campaña. Se sumaron a esta campaña. Yo entiendo que cada quien apoya lo que le dé su gana. ¿Ustedes entienden esta cosa? Yo creo que lo que estoy es, si a ustedes lo van a criticar, ustedes saben que si ustedes apoyan algo fuera, aunque yo lo entienda, el público no lo vea igual, porque esa es otra cosa. Ustedes vienen y apoyan lo de afuera y lo de aquí no. En su decisión, se les respeta. Pero prepárense, porque el público lo va a acabar. Al público no se le olvida. Por más que tengamos la razón, ellos tengan la razón o no, la gente no borra. Y dice, mira, fulano está, hizo tal cosa. La gente no borra. Pero tenemos que respetar, señores. Tenemos que respetar. Si ellos entienden que la forma de ellos representar la comunidad, afroamericana, a los latinos, está bien, ayuda, eso suma. Pero sabemos que hay cosas que están pasando en este país que atropellan casi igual que a los afroamericanos fuera. Y nadie dice nada. Pero, como digo, su programa, usted hace lo que usted quiera. En su programa usted hace lo que usted quiera. Aquí se hace lo que el productor quiera o lo que los dueños del canal quieran. Otro del canal. la hoja y la hoja le deja. ¡Gracias!